Si quieren seguir al tanto la moda, también tenemos diferentes propuestas para hombres y mujeres en Índigos. Cuando se va a elegir una prenda de vestir, es importante pensar en la calidad, comodidad y en moda. Las piezas deben servir para las diferentes ocasiones, ya sea para ir a la oficina o asistir a un evento en la tarde o noche. Se combinan prendas formales con complementos un poco más sport, entonces puedes usar un blazer con unos jeans y unos tenis, pero que al mismo tiempo luego en la noche lo puedes utilizar con unos tacones y accesorizar más el outfit y tienes como atender distintas ocasiones de uso. Mezclar materiales, colores y formas permiten crear looks originales y muy actuales. Tenemos outfits que combinan t-shirts con camisas y blazers, de pronto debajo del blazer un tejido que me dé también un poco más como de confort y de comodidad. También tenemos un tema de chaquetas de cuero, un tema de chaquetas de jeans que también pues como combinado con un pantalón un poquito más formal me puede dar como ese look un poco pues como más versátil. Los colores terracota priman en las diferentes piezas, además el denim toma cada día más fuerza. La moda está muy regida pues como por la comodidad, por tu sentirse cómodo, entonces el tema del boyfit sigue súper fuerte, incluso con tecnologías stretch que también te hagan sentir más cómoda. Los jeans con estilo harem también están súper fuertes, pero también es un tejido que se presta para cualquier tipo de fit, entonces también obviamente están los stretch de tiro alto, de tiro bajo, o sea para todos los gustos. Una gama de prendas para hombres y mujeres que brindan la posibilidad de lucir muy bien todos los días de la semana.